Honor y gloria a los caídos el 20 de diciembre de 1989 a continuación a continuación palabras a cargo de la compañera Trinidad Ayola miembro de la asociación de familiares y amigos de los caídos en la invasión Buenas tardes Excelentísimo señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela señores y señores y señoras familiares y amigos de los caídos del 20 de diciembre compañeros de la República Bolivariana de Venezuela que nos acompañan estudiantes y moradores del barrio Mártir del Chorrillo nos encontramos en el barrio Mártir del Chorrillo donde hace 25 años una madrugada del 20 de diciembre la población civil fue levantada de sus camas en medio de balas y bombas y un fuego voraz que la consumió en llamas simultáneamente otras áreas sufrían la misma tragedia cegando la vida de miles de panameñas y panameños hermanos hermanas hijos hijas padres madres esposos esposas abuelas y abuelos de muchos de los aquí presentes esa mañana el pueblo panameño no se levantó con la alegría que lo caracteriza con la alegría propia de las fiestas navideñas esa navidad San Nicolás se convirtió en mensajero de la muerte en vez de un trineo se transportó en una tanqueta de guerra los asesinos quisieron justificar esa invasión como una causa justa pero para nosotros sus deudos y para este pueblo digno solidario no fue justo como no puede ser justo ningún crimen durante un cuarto de siglo hemos tenido que soportar el intento de cubrir con un manto de olvido esta tragedia ahondándonos más con este silencio cómplice en el más profundo dolor durante un cuarto de siglo hemos esperado que la justicia llegue pero por durante 25 años por primera vez un presidente de la república nos acompañó al campo santo donde reposan los cuerpos de algunas de las víctimas conformada en la mayor fosa común que hemos podido identificar al cumplirse el 25 aniversario de esta causa injustia no la 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 causa el la fosa común está en el jardín de paz donde se encuentran 118 cadáveres este precedente nos abrió un camino al diálogo a la posibilidad que nuestras peticiones sean cumplidas los familiares de los caídos el 20 de diciembre agradecemos su comparecencia aquí y agradecemos de manera muy particular al presidente de la república bolivariana Nicolás Maduro por este acto de solidaridad con nuestros deudos con nuestro dolor este gesto denota su carácter solidario y de justeza como buen discípulo del siempre recordado comandante Hugo Chávez viva Omar Torrijos viva Chávez durante años nuestros pueblos durante años nuestros pueblos han estado hermanados desde que Simón Bolívar soñó en crear una gran nación esa solidaridad y hermandad creció con el comandante Chávez y es justo el comandante Chávez que comenzó con él comienza a visualizar y a tomar forma el sueño de Bolívar este logro nos lleva a la reflexión que una invasión a Panamá de parte del mayor ejército del mundo hacia un pueblo casi indefenso no hubiera sido posible si en ese momento el sueño de Bolívar estuviera en el proceso como está hoy día hoy Venezuela tiene un escudo ante las amenazas que vive el escudo que le da la espada de Bolívar y todo un escudo ante las amenazas que puedan surgir de las medidas adoptadas por los Estados Unidos en donde declara Venezuela una amenaza para la seguridad de Estados Unidos ese escudo es una gran solidaridad de los países que componen el ALBA esa misma solidaridad nos abraza hoy y nos sentimos acompañados en esta lucha que emprendimos hace 25 años esta lucha que enfrentimos que seguimos con el fin de lograr justicia y es por ello hoy que quiero pedirle señor presidente que usted sea intermediario de nuestra voz en la cumbre ante el presidente Obama con una carta abierta que hemos preparado para que usted pueda entregársela y que si me lo permiten lo paso se las paso a leer señor presidente Barack Obama presidente de Estados Unidos de América la asociación de familiares y amigos de los caídos del 20 de diciembre de 1989 aprovecha su presencia en la séptima cumbre de las Américas para hacerle llegar directamente nuestras demandas históricas dada su calidad de jefe de gobierno de Estados Unidos de América el 20 de diciembre de 1989 el gobierno de su país lanzó sin aviso un ataque militar a gran escala contra Panamá generando graves pérdidas humanas para nosotros sea cual sea la excusa utilizada entonces para tratar de justificar dicha acción es evidente que constituyó un claro acto violatorio de la soberanía nacional de Panamá un país que siempre ha sido amigo del pueblo norteamericano y que jamás ha sido ni será una amenaza ni militar ni económica a ninguna nación del mundo dos en su momento la invasión norteamericana contra Panamá el 20 de diciembre de 1989 fue condenada por todos los organismos internacionales incluyendo las Naciones Unidas y la organización de Estados Americanos entre otros pues constituyó un atentado al derecho internacional 3 lo más importante desde el punto de vista de nuestra asociación es que esa invasión tuvo un alto costo de vidas humanas inocentes con centenares de muertos y miles de heridos no sólo de militares panameños que dignamente lucharon por defender a nuestra nación agredida sino centenares de civiles que cayeron víctimas de bombardeos indiscriminados en el Chorrillo Colón Río Hato San Miguelito y en retenes militares donde soldados de Estados Unidos disparaban contra civiles sin razón justificada a todo lo cual hay que agregar la destrucción de los hogares de 20.000 habitantes del barrio del Chorrillo y otras áreas aledañas de la ciudad de Panamá afectadas por los bombardeos y los cientos de millones de pérdidas materiales del sector económico y privado panameño generando una cadena de conflictos económicos sociales y delincuenciales por las razones expuestas señor presidente Obama la asociación de familiares y amigos de los caídos del 20 de diciembre demanda de usted uno que su gobierno realice un examen de conciencia y pida perdón histórico al pueblo panameño por los abusos cometidos y las violaciones a los derechos humanos cometidos por sus tropas en particular a los familiares de los muertos de la invasión civiles y militares dos que este acto de redención debe ir acompañada con la debida reparación económica y política por los afectados por las afectaciones producidas por su ejército y de las que nunca se hicieron responsables en particular para los para el caso de quienes perdieron sus familiares y sus hogares suscribe Trinidad Ayola presidenta del comité de familiares y amigos de los caídos el 20 de diciembre de 1989 bien a continuación una pareja de estudiantes de la universidad de Panamá se pida perdón al pueblo de Panamá a los pueblos de América Latina y para que logremos como lo vamos a lograr una indemnización integral a la familia de Chorrillo de Colón y de toda Panamá me comprometo con el alma que lo voy a hacer a nombre de ustedes y del dolor de miles que sufrieron la pérdida de sus familiares así será ¡Viva Chorrillo! ¡Viva Chorrillo! A continuación los estudiantes de la universidad de Panamá Gilberto Solís miembro del movimiento de juventud popular de la universidad de Panamá y Lilian Ruiz miembro del movimiento revolucionario 9 de enero harán entrega de una caja llena de firmas en contra del decreto de Obama los estudiantes panameños se hacen presentes en este sentido ¡Viva Venezuela! ¡Viva Panamá! ¡Viva! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! Buenas tardes compañero presidente Nicolás Maduro Moros en el día de hoy estamos haciendo una entrega simbólica de las firmas que hemos recogido aquí en Panamá para que Obama de una vez por todas derogue el nefasto decreto contra Venezuela aquí van más de dos mil firmas en esta caja y hay cientos de libros que están a nivel nacional y en los próximos días lo vamos a estar recabando este es nuestro apoyo solidario es parte de la juventud panameña lo queremos mucho en Panamá yo soy estudiante de la Universidad de Panamá un saludo a todos los estudiantes de la Universidad de Panamá adelante yo quiero entregarle esta bandera para que usted como parte de ese movimiento de liberación latinoamericana lleve adelante así como usted aquí presente que no lo ha hecho el invasor y también el genocida de los gobiernos de los Estados Unidos que aquí mataron personas aquí mataron gente aquí sufrió gente y yo le entrego esa bandera para que usted lleve esa palabra de todos los pueblos de Latinoamérica y en especial de Panamá y estamos muy contentos de que usted esté aquí presente el día de hoy Recibe el presidente de manos de los estudiantes este apoyo solidario al pueblo venezolano claro que sí gracias gracias muchas gracias un aplauso para los estudiantes de Panamá y todo el pueblo muchas gracias a usted por estar aquí presente el día de hoy a continuación palabras del presidente Nicolás Maduro Moros muchas gracias a ustedes por este recibimiento lleno de amor en primer lugar quiero saludar desde mi corazón a todos los vecinos de Chorrillo de Panamá yo de verdad cuando le dije a la canciller y a nuestro embajador Durán Centeno capitán del 4 de febrero le dije que quería venir a esta plaza a este barrio ustedes saben por qué porque para nosotros la juventud latinoamericana fue muy doloroso ver cómo se masacraba al pueblo bolivariano de Panamá y no poder hacer nada aquel 20 21 22 de diciembre 1989 año fatídico 1989 empezó con la masacre que ordenó el consenso de Washington contra el pueblo de Venezuela en el famoso Caracas ustedes recuerdan los más los menos jóvenes 27 y 28 de febrero más de 3 mil muertos masacrados en las comunidades en las calles en las ciudades en los pueblos de Venezuela y teníamos el dolor gigantesco de nuestros masacrados cuando un día prendimos la televisión y vimos las más horrorosas imágenes que más nunca deben verse en América Latina que fue la invasión norteamericana contra el pueblo de Panamá solo este barrio El Chorrillo cuenta varios cientos ¿verdad? de asesinados de masacrados varios cientos y miles ¿por qué lo hicieron? yo estoy de acuerdo yo me comprometo con ustedes le voy a entregar la carta del comité de víctimas de la invasión norteamericana del comité panameño personalmente al presidente Barack Obama tengan ustedes la seguridad y en mi discurso hablaré sobre la justicia se tiene que lograr justicia los Estados Unidos le tienen que pedir perdón a Panamá y América Latina por la invasión de 1989 y se tienen estoy absolutamente de acuerdo se tiene que indemnizar a todas las familias y comunidades víctimas de esa masacre lo vamos a lograr como decía el libertador de parte de Sudamérica José Gervasio Artigas del Uruguay decía con la verdad ni ofendo ni temo esta es la verdad de América Latina de la América Latina profundo prohibido olvidar más nunca una invasión militar 1989 masacre 10 años antes quiero recordarlo porque así lo siento cuando veo esta bandera la sentimos nosotros también oyeron 10 años antes el gran general bolivariano Omar Torrijos hizo esta bandera por primera vez en el canal de Panamá y el canal volvió a donde debe estar a Panamá tengo que decirlo aquí de mi corazón espero que nadie se moleste pero de nuestro corazón de bolivarianos y chavistas decimos que viva Omar Torrijos por siempre 1979 sin disparar un tiro señores muchachos levanten la mano los que tienen menos de 20 años panameños sin disparar un tiro muchachos estudiantes que que sabiduría que coraje no voy a decir la palabra que habría que decir que clase de cojones tenía Omar Torrijos para conquistar el canal de Panamá sin disparar un tiro porque ahí se falta tener valentía coraje estar dispuesto a dar la vida por su patria para lograr en paz lo que logró Omar Torrijos 1979 y 10 años después periodista por aquí hay periodistas de varias cadenas de televisión de radio que me estaban preguntando algunos me preguntan las preguntas de siempre que le dan los dueños de los medios donde ellos trabajan todo contra Venezuela todo contra Venezuela y donde está Venezuela aquí en Panamá de pie con su dignidad recibiendo el amor del pueblo panameño sigan haciendo sus campañas sigan ustedes con sus campañas CNN es la mayor cadena de mentiras contra Venezuela y contra América Latina pero aquí está pues los pueblos en las calles derrotando las mentiras y las manipulaciones estoy de acuerdo también estoy de acuerdo también que en homenaje voy a proponer en la reunión que tenemos los presidentes del ALBA mañana temprano tenemos una reunión de los presidentes y primeros ministros del ALBA y voy a proponer que el ALBA con la autorización expresa del presidente amigo jefe de gobierno jefe de estado el ALBA pueda extender sus brazos solidarios y pueda venir a chorrillos la misión milagro y las misiones humanitarias de salud que tiene nuestra organización que venga la misión milagro ya de Panamá se han operado 30 mil panameños y panameñas los más humildes y ya tienen su vista yo aspiro un día que podamos decir compañero Elia Jagua aquí está mi esposa la primera combatiente Silvia Flores compañero diputado amigo Elia Castillo amigo de hace muchos años diputado del Parlatino compañera ministra Jacqueline Faría por favor la compañera almiranta en jefa aquí está la primera almiranta en jefa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la historia aparece por aquí almiranta al laito por ahí al laitico aquí están las mujeres que tienen el mando militar de la patria de la patria de Bolívar yo voy a proponer que extendamos nuestros brazos de hermanos ojalá Panamá lo voy a hablar con el presidente se incorporara a Petrocaribe porque eso facilitaría que llegaran muchos programas de salud educación alimentación etcétera etcétera como ya han llegado a Haití a Jamaica a República Dominicana Petrocaribe es una realidad Petrocaribe no es una oferta engañosa Petrocaribe no es un proyecto para dominar y conquistar los países con las transnacionales Petrocaribe es un proyecto para liberar a los pueblos es un proyecto solidario así que bueno tenemos muchas ganas de seguir trabajando y sobre todo con los pueblos yo les agradezco porque esta visita no se había anunciado era secreta yo quería venir en silencio en soledad a rendirle el homenaje al espíritu eterno de quienes cayeron los mártires de chorrillos de chorrillos y que no se vuelva a repetir más nunca nunca más y que el dolor de las víctimas se ha escuchado se ha escuchado CNN por ejemplo nunca saca el comité de víctimas de chorrillos ¿por qué? porque tienen miedo a la verdad bueno esta visita bueno querido compatriota acabamos de llegar a Panamá hace unos minutos y lo primero que hemos hecho es venir a conectarnos con el espíritu profundo del Panamá bueno Panamá es un gran pueblo los panameños saben ustedes que el libertador Bolívar soñaba con construir desde Panamá el eje que lograra el equilibrio del mundo sin imperio sin imperialismo y yo creo que con la cumbre de las Américas nuestra América va a hablar claro y alto y estoy seguro que después de las cumbres de las Américas seremos más fuertes y estaremos más unidos los pueblos de la América Latina caribeña así que aquí en este lugar sagrado yo quiero no sé si está por ahí el grupo que estaba cantando ahorita las canciones de Alí Primera yo quiero despedir este grupo la siembra del cantor yo quiero despedir este homenaje que colectivamente le hemos hecho a las víctimas y mártires de Chorrillo quiero despedirlo con una canción que expresa el mensaje que llevamos nosotros en el alma los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos muchas gracias Panamá muchas gracias Chorrillo cuenten con la solidaridad el amor y nuestra hermandad eterna cuenten con el amor y la hermandad eterna de nuestro pueblo muchas gracias que viva Panamá que viva América Latina unida los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos adelante y así concluye por la vida no pueden llamarse muertos y a partir de este momento es prohibido llorarlos que se callen los redobles en todos los campanarios vamos cumpa carajo que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar de gallos ellos no serán bandera para abrazarnos con ella y el que no la pueda alzar que abandone la pelea no es tiempo de recular ni de vivir que viva Torrijos que viva Chorrillo que viva Chávez que viva Panamá de leyenda